hola qué tal los saludos les habla angelo rico y yo sé que el canal de youtube invertir aprendiendo tiene como objetivo principal enseñar educar transmitir experiencias y conocimientos en torno al mundo del trading y al mundo de las inversiones sin embargo acabo de darme cuenta que uno de mis principales mentores virtuales en la distancia que es yakma acaba de renunciar a la presidencia de alibaba la compañía que cofundó hace más de 20 años yakma es un gran hombre es fuente de inspiración es fuente de conocimiento y estoy completamente seguro que su experiencia sus resultados y toda su trayectoria pueden ser de gran valor para todos nuestros seguidores aunque yakma no es como tal un inversionista o un trader considero que en todos los sentidos los inversionistas y los traders somos emprendedores y que por tal razón debemos estar abiertos a aprender de todas aquellas personas que han logrado construir algo donde antes no había nada entonces por favor presta mucha atención porque yakma tiene una gran historia una gran historia de superación personal una gran historia de emprendimiento y una gran historia de triunfo que a todos nos debe inspirar así que comenzamos tal como lo decía henry ford el fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez pero esta vez con mayor inteligencia esta frase define completamente la vida y la trayectoria del magnate chino majun apodado como yakma más reconocido como el fundador de alibaba y el empresario más rico en china según la revista forbes yakma proviene de una familia muy humilde fue criado en la región de hansu bajo las estrictas reglas marxistas del régimen comunista chino nunca fue un buen estudiante de hecho suspendió en dos ocasiones el examen de acceso a la universidad las matemáticas tampoco eran una asignatura que se le diera muy bien y como él mismo lo ha reconocido en varias oportunidades los números no son lo suyo en cambio siempre mostró un gran interés y fue un buen estudiante del idioma inglés por lo cual decidió estudiar para profesor o para magisterio y comenzó en ese sentido dando clases por 12 dólares al mes a turistas extranjeros una de las anécdotas más conocidas de yakma es que para aprender de manera correcta el inglés viajó a diario subido durante una hora en bicicleta para llegar a un hotel donde predominaban los turistas extranjeros y durante nueve largos años hizo de guía turístico a cambio de tener la oportunidad de practicar esta lengua circunstancia que propició que al mantener una amistad por correspondencia le dieran el apodo que vino de un amigo extranjero llamado yak y a partir de ese momento ese sería su sobrenombre ya que era un nombre más fácil de pronunciar y recordar por parte de sus amigos extranjeros mucho más fácil que utilizar su nombre real se pensaría de yakma que por tratarse del hombre con el mayor poder económico de su país se pensaría de él que su desarrollo intelectual es bastante ágil y sólido pero la historia de yakma demuestra todo lo contrario fue rechazado de más de 30 trabajos antes de convertirse en uno de los hombres más ricos del mundo intentó entrar en la policía pero no fue aceptado con un frío tú no sirves para esto otro de sus grandes fracasos profesionales sucedió cuando intentó entrar a trabajar en la recién llegada cadena de comidas rápidas kfc ya que de los 24 aspirantes al empleo él fue el único que no lo consiguió y también fue despedido de un mcdonald's entre otro pero todas estas circunstancias antes de amilanarlo le dieron el impulso necesario para seguir superándose a sí mismo quejarse y darse por vencido no estaba dentro de su filosofía personal y así lo dejaría claro con la siguiente frase un emprendedor debe tener habilidades que le permitan aguantar los golpes del destino y superar los inevitables fracasos para el año de 1995 sólo dos años después de que llegara la conectividad ip a la china ma creó en internet la sección de páginas amarillas llamado yellow page este portal es considerado como la primera página en internet de china y esta primera compañía tampoco funcionó pero jack ma siguió luchando para superarse a sí mismo y en el año de 1999 cuando tenía 35 años escúchenme bien por favor cuando tenía 35 años no 15 años no 18 no 20 no 25 no 30 años cuando tenía 35 años fundó la empresa de comercio electrónico en internet llamada alibaba esto con un capital inicial de 50 mil dólares la idea era conectar a los fabricantes chinos con consumidores y empresas extranjeras incorporando para ello un método de compra segura que funcionaría con un sistema de puntuación hacia los vendedores la idea de alibaba nació en los estados unidos un día en el que jack ma quería comprar una cerveza llamada king dao pero ésta no estaba disponible en el lugar en el cual él se encontraba pensó que debería existir una forma de conectar al productor de aquella cerveza con los potenciales consumidores en los estados unidos y en otros lugares del mundo y fue así que decidió crear una página para brindar este servicio observen que él encontró un problema y a continuación intentó buscar la solución la startup fue financiada con la ayuda de los pocos amigos que confiaban en su idea de negocio y ubicó las instalaciones en su propio departamento de hecho el primer código fuente de su portal fue creado en su propia casa por amigos que creyeron en su proyecto durante los primeros tres años la compañía no generó apenas ingresos mucho menos beneficios pero esta situación no impidió que jack ma siguiese adelante así el primer campo en el que funcionó alibaba fue en el de business to business relacionando negocios entre empresas especialmente y este era el objetivo principal y original relacionar a compañías a productores chinos con compañías en el exterior la compañía creció con la implementación de una plataforma para conectar a las empresas chinas con otras empresas en el extranjero la plataforma agilizaba los trámites en búsqueda de productos seguridad y comunicación con el tiempo se crearon grupos que se unían a alibaba empleando por ejemplo una opción similar a la de paypal llamada alipay y con este nuevo método de pago se dio paso a un nuevo proyecto llamado tau wow un portal dedicado principalmente a la conexión business to business y customer to customer entre empresas y entre los propios consumidores tal como lo hacía alibaba en un principio en la actualidad esta compañía que jack ma fundó con otros 17 socios de los cuales al final sólo quedarían dos entre alibaba y aliexpress mueven alrededor del 80% del comercio electrónico en china y cuentan con más de 24 mil empleados en el año 2015 generó un número de ventas por un valor superior a los 463 mil millones de dólares superando por ejemplo a gigantes como ebay y amazon jack ma fue el primer empresario de la china continental en aparecer en la portada de la revista forbes y reconocido como el chino más rico del mundo sobre todo después de la oferta pública de venta la hipo que alibaba group llevó a cabo en la bolsa de valores de nueva york de hecho la empresa se convirtió en la mayor oferta pública inicial de la historia de la bolsa de valores de nueva york al realizar una hipo por valor de 25 mil millones de dólares llegando a ser incluso una de las mayores compañías cotizadas a nivel mundial en el área de servicios de internet en este momento siendo el año 2019 20 años después de que jack ma decidiera fundar alibaba en aquel modesto departamento de su ciudad natal hansou 20 años después jack ma decide retirarse de las operaciones y del día a día de la compañía que ayudó a cofundar y lo hace según sus propias palabras con el objetivo principal de retribuirle a la sociedad parte de lo que la sociedad le entregó a él dice que se va a dedicar a la filantropía que se va a dedicar a la mentoría y se va a dedicar a fortalecer el sistema educativo de su país definitivamente jack ma en lo personal es una fuente casi infinita de su operación es una persona que viene desde abajo es una persona que logró superar la adversidad es una persona que no se dejó amilanar por los problemas es una persona que no dejó doblegar su autoestima es una persona que vio un objetivo y fue por él es una persona que buscó con toda la pasión y con toda la dedicación desarrollar las herramientas y desarrollar los elementos que desde su punto de vista serían claves para sus objetivos futuros y para seguir avanzando hacia sus metas y hacia sus sueños jack ma es la típica historia de aquel que se atreva a construir algo donde antes no había nada y que ahora se relaciona de tú a tú con los grandes emprendedores del mundo con los grandes magnates del internet él no tiene nada que envidiarles a ellos pero sí que ha dejado notar a lo largo de su trayectoria que ha aprendido mucho de ellos igual que cualquier otro ser humano espero que la historia de jack ma te sirva de inspiración espero que te ayude en tu camino como emprendedor como inversionista y como trader ya que todos estamos en el negocio del riesgo ya que todos estamos en el negocio de la incertidumbre ya que todos estamos en el negocio de crecer en el negocio de expandirnos en el negocio de avanzar en el negocio de superarnos en el negocio de lograr incluso objetivos para los cuales no estamos calificados y para los cuales muy probablemente muchas personas creen que no somos los adecuados y prepárate porque en el siguiente vídeo comentaremos los cinco mejores consejos de jack ma y lo tendrás aquí en invertir aprendiendo recuerden antes de despedirnos que tenemos cita en nuestros próximos seminarios presenciales en el mes de octubre en barcelona y en madrid y durante el mes de noviembre en el seminario de inversiones presencial que dictaremos en ciudad de méxico no te lo debes perder ahora sí como siempre si este vídeo te ha parecido de valor déjanos un pulgar arriba y compártelo en tus redes sociales como youtube instagram facebook o twitter si eres nuevo en nuestro canal sólo te pido dos cosas como siempre la primera de ellas suscríbete a él esta es la única forma de ayudarnos a crecer si crees que nosotros merecemos crecer y si crees que te aportamos valor y la segunda es que hagas clic en la campana para que recibas todas nuestras notificaciones y actualizaciones también si tienes algún tema que tenga que ver con el trading con las inversiones con los mercados financieros o con las bolsas de valores escríbelo debajo en los comentarios déjalo abajo en los comentarios también si tienes alguna biografía de algún inversionista o trader del cual te gustaría que habláramos igual si estamos hablando de emprendedores y por último recuerda realizar nuestro curso básico gratis para aprender a invertir en bolsa lo encontrarás en un link debajo de este vídeo despido muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo capítulo de invertir aprendiendo hasta pronto